El momento de estar y no se me quiera más Y es que siente todo lo que siento hoy No hay una barrera y una mención de amor No existen palabras con ustedes La fuerza de mi corazón Me hace sonreír, me hace olvidar Contigo soy feliz, me he vuelto a enamorar Dime, ¿cómo te pago que me hagas tan feliz? ¿Cómo te pago que seas parte de mí? ¿Cómo te pago que soy todo de ti? Entonces dime, ¿cómo te pago? ¿Cómo te pago que me hagas tan feliz? ¿Cómo te pago que seas parte de mí? ¿Cómo te pago que soy todo de ti? Entonces dime, ¿cómo te pago? ¿Cómo te pago que me hagas tan feliz? Dime, ¿cómo te pago que mi amor y real? Dime, ¿cómo te pago que me hagas tan feliz? Dime, ¿cuál es mi amor y no? Dime, ¿cómo te pago que sea grande? Dime, ¿qué es lo que he visto? Dime, ¿qué es lo que haces tan feliz? Dime, ¿cómo te pago que sea grande? Viva tú, la reina de mi corazón, hoy te dedico esta canción, ¿cómo te pago? ¿Cómo te pago que me hagas tan feliz? ¿Cómo te pago que seas parte de mí? ¿Cómo te pago si soy todo de ti? Entonces dime, ¿cómo te pago? ¿Cómo te pago que me hagas tan feliz? ¿Cómo te pago que seas parte de mí? ¿Cómo te pago si soy todo de ti? Entonces dime, ¿cómo te pago? No sé cómo perderte todo lo que has hecho por mí Mío, yo te agradezco por ti, por ti soy feliz Porque lo siento, porque lo vivo contigo Ya tengo lo que amar y no es Yo no recito la canción de amarte Dime, dime, ¿cómo te pago? Sí, pues te juré No recito la canción de amarte Porque estoy aquí Porque estoy aquí Sinceramente pues Porque yo estoy en el tiempo Mucho menos Yo estoy en el tiempo Yo estoy en el tiempo A ver, no Yo estoy en el tiempo Yo estoy en el tiempo Yo estoy en el tiempo Comenturé para no fingir más Y expresarte todo lo que siento Hoy Yo te elevaré el silencio de amor Hace la fuerza de mi corazón El que pone la canción Baby, yo lo digo ¿Cómo te pagamos? El rey romántico Why I wreck it, baby? Baby Sí, pero tú Me he dejado la canción Porque esto es en el tiempo ë